Miren las manitas bien arriba La introducción de un clásico Con otro clásico Claro que sí, eh Vamos al queque acá El amigo Leonardo Peluso, la guitarra para todos ustedes, el queque Genarito, primer teclado Kuni, segundo teclado Después seguimos presentando Más música Como Los que están de este lado, sí Vamos Para la gente que está allá atrás también Para todos ustedes Richard en guitarra, pala, timbal Zuli en el bajo Chechi, octavar Pepo en el huiro En la locución, el peque Y quienes hablan, Román para todos ustedes Ganamos juntos a Román, eh ¿Cómo es? Y si te vas Dice Si yo te di mi amor Si te di de mi calor No hubo nadie como yo Un hombre que la escucho Que estuvo cuando se lloró Que estuvo cuando se lloró Porque aquel la maltrató Nunca te dije que no Pero esa es tu decisión Y aunque tú fuiste mi condena Me envolvía en tu piel morena Me envolvía en tu piel morena Sabiendo que eras ajena Decías que eras mi nena Y eso era lo que sentías O sientes todavía Me llamas a escondidas No lo niegues Sé que tú eres ¿Y cómo dice? ¿Cómo es? Es escucha, eh Y dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Vete Pero no vuelvas Quédate Tú sabes que fui yo, mami El que te pilló El macho que en la cama Bien duro a ti te dio El negro que chula Mami, el que sea vivo Pareció Y tu marido por su ausencia Gritó ya El que te siguió Soy uno en un visón Que te llevó al chizo María y te acarició Yo fue el que poco a poco Te sacó ese bajón Así que tú lo sabes, mami Que ese cangri Si te vas Yo quiero saber Si tú te vas, mami Cuando tú quieras Vete Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber Si tú te vas, mami Cuando tú quieras Vete Pero no vuelvas Quédate con él Oh, 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 oh Las manito vienen arriba Pasiones y llamas Con el original Y este clásico Si te vas Si te vas Para todos ustedes Los aplausos, pasión Buenísimo, buenísimo ¿Les gustó?